¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Yo soy... ¡Arta! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual, como habéis visto, por el título y por la miniatura básicamente, no os lo vais a creer Estaba yo tranquilísimamente y digo, ¿por qué no hacemos un reto que sea muy gracioso con gente giddy? O sea, personas que no sean de España ni que hablen español y nos marcamos un videazo porque seguro que eso es gracioso y eso es lo que hice. No os voy a decir lo que pasó, pero... Encontré a un niño que... Madre mía lo que había vivido Literalmente, ni tú, ni yo, ni nadie en el mundo ha vivido y ha sufrido lo que ha pasado con este chaval. Creerme y miraros el vídeo hasta el final. Y también os quiero decir una cosa súper tocha El 14 de febrero se va a liar una que flipas Yo simplemente lo dejo en el aire lo dejo cayendo por ahí y vosotros en los comentarios podéis comentar lo que queréis que es No olvides suscribiros al canal con la campanita porque este año vamos a por el millón ¡Déjanos un dedo de like! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué? Código, el código ¿Cómo? Ah, amigo, que se me había olvidado Siempre se me olvida No, 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 no Este código... No, no, que no, fuera Qué cosas más raras, tío Es que, ¿dónde estaba el código? ¿Estará aquí? A ver... Es que no hace falta Ni que diga que utilicéis el código ARTA Porque es que ya lo tenéis puesto Y si no lo tenéis puesto Voy a ir a vuestra casa Y os voy a clavar Este bolígrafo Y ahora sí que sí Pasamos con el vídeo Vale, chavales Lo que vamos a hacer hoy Es una cosa Es que tampoco sé explicarlo Básicamente nos vamos a meter En dúo completar Y vamos a intentar Encontrar un guiri Vale, una persona de otro país Que no sea el mío Y vamos a hacer una cosa Que os va a molar muchísimo Primero, mi misión Va a ser cabrear a esa persona Muchísimo Y después, cuando esté ya cabreada Vamos a intentar retarle A un uno contra uno En boxfights Y el que gane Se lleva 20 euros Vamos a ver Si consigo este reto Solamente digo Que este vídeo Va a ser muy docho ¿Antoine? Antoine, ¿de dónde estás? 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 No, sí No, sí ¿Qué diablos, bro? Me voy Y que este chaval No se entera Ni de cuánto es 2 más 2 Es que necesito Una persona Que sea cabreada Muy fácil No necesito A un niño Que me diga No, sí Y se quede Con esta cara I love you, Emma You are my novia Emma, te quiero Emma, te quiero I love you No, en realidad Tengo una persona Que me gusta Y vosotros Sabéis quién es Así que Emma Pa' tu casa Me ha tocado Con un panda Pero si estos animales Están en extinción Panda Necesitas que te llamen No sabía Que los pandas Sabían hablar Ok, panda Es un panda De Inglaterra Panda Where are we going? Where are we going, bro? Ah Te gusta comer, eh Panda gordo I'm from China Como tus antepasados Los pandas Son de China Y yo también Aparte que hay vecino Aparte que hay vecino Do you know who is Willyrex? No No sabe quién es Willyrex Si es un panda Ay, por Dios Que poca cultura Bueno, bueno Paliza Pero Que no me lo coge No, 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 no Mi panda Ah Toma por culo Panda I saved you, bro Soy el mejor cuidador de pandas Del mundo Panda, panda Ven aquí Ven aquí, ven aquí Mira, money Escudo Eh, ahí, ahí Ven, 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 ven Ven aquí Come here, come here Buen chico, buen chico Sígueme Ahí, ahí, ahí Eh, 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 eh Eh, ahí, ahí Muy bien Uy What? Deleted, deleted Panda, deleted Bro Bro, yo sí que estoy deleted No, panda Panda Bueno, yo no quiero jugar con animales más Destructor 7, 7, 7 Destructor Hola ¿Eres español? Sí Bien, por fin He encontrado una persona española Vamos, yo que sé Mismamente hace 12 grados ¿Cuántos años tienes? Yo, 11 11 años Wow, eres bueno o qué? Un poco Llevo desde la temporada 3 jugando Un poco Ah, qué grande, tío Y una cosa Dime, dime Eh, no tengo pavos, tío Solo tengo el plus La skin del plus La skin que llevas es del PlayStation Plus ¿Eso raro? Sí, sí Hostia, pues yo que sé Dile a tus padres Yo que sé Que te regalen algo Yo que sé O por tu cumpleaños Te den algunos pavos Para comprarte y tal Yo fue Mi cumpleaños Fue antes de allí Y no No pudimos Hacer mi cumpleaños No me pudieron regalar nada Y mis amigos no se acordaron ¿Cómo? Hace dos días Fue tu cumpleaños ¿Y qué pasó? Que no pudimos Hacer mi cumpleaños Y mis amigos no se acordaron ¿Pero qué te regalaron? Yo que sé Dime algo que te regalaron ¿Nada? Nada Pero al menos te dijeron Feliz cumpleaños tus padres O algo, ¿no? Sí, al menos eso sí Pero es muy fuerte, eh Te lo prometo Cuidado, cuidado, cuidado Gente, gente, gente Espérate, ahora me vas contando Vale, 23 Me ha reventado, me ha reventado Si puedes venir Qué buena destructor Es bueno, eres bueno, eh Eh, un momento, tío Que me han llamado Mi hermano el pesado, ¿vale? Tu hermano el pesado Sí, ahora vengo Le ha llamado su hermano el pesado Eh, gente Este chaval De verdad Es súper raro Porque es que me está contando Su vida aquí De su cumpleaños Que no le han regalado pavos Nada O sea, que sus padres no le quieren Sus amigos le ignoran ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te ha dicho tu hermano? Que 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 me preocupa, ¿no? Sí, no me han regalado Nada a mis amigos Ni nada Que no hemos No han podido hacer mi cumple Y que no sirve para nada ¿Tu hermano te ha dicho Que no sirves para nada Porque no han celebrado Tu cumple? Sí Eh, eh, aquí hay gente Pues, bro Tienes una familia Súper rara, ¿eh? Oh, bro Estoy muerto Yo Bro, bro, bro Vale, pues Si morimos Te agrego ¿Vale? Te unes ahora Vale Vale, pues Te agrego Y ahora nos vemos, ¿vale? Vale, chavales Ahora mismo me acabo de silenciar Entonces lo que vamos a hacer ahora Es echarle un uno contra uno Y da igual Si gane o pierda Le vamos a regalar Una de estas dos cosas O las katanas O el baile de ninja Que yo creo que le hará Muchísima ilusión Así que, chavales Vamos a proceder con nuestro plan Y yo creo que su reacción Va a ser la puta hostia Vale, pues, destructor Ahora que estoy aburrido Si quieres jugamos un uno contra uno ¿Vale? Venga, va Venga, destructor Mucha suerte Tres, dos, uno Ya Venga, vamos Vale, te ha ganado la altura Perfecto Veintisiete ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ese es mi hermano ¿Pero qué haces? ¿Quién es mi cuenta? No, tío Esta es mi cuenta Pero si todas las esquinas Las he comprado yo, tío De todos los pasos Todas las he comprado yo Dice De todos los pasos Y solo No tengo ninguno Pero os estabais peleando Por la cuenta No, 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 no No os peleéis No os peleéis, loco Eh, eh Tu hermano se está pasando mucho, eh Tu hermano está diciendo Que eres malísimo ¿O qué? Sí Tu hermano se está pasando mucho, eh No, no, no Te lo estoy diciendo Como te vuelvo a escuchar Vengo aquí Y te apago la play No, tío No Que mi hermano ha venido Como Siempre ha jugado en esta cuenta Y Sí, eh Tu hermano es muy vacilón, eh Ya, ya lo sé Siempre ha sido así Me trata muy mal Cuando estoy comiendo Me quita la comida Cuando estás comiendo Te quita la comida Tu hermano me cae fatal De verdad Tu hermano Tu hermano es un muy tonto, tío Perdona que te lo diga Pero tu hermano Es que es muy tonto, tío Al menos tuve los momentos Que cogía Y me protegía en la colección Eres bueno, eh Chavales Poneros en su situación Ahora cuando no se está enterando Vamos a regalarle algo, ¿vale? Posdata Ahora mismo hay un bug Que no hace falta Que pasen dos días Para que puedas regalarle Regalos a otra persona Así que si queréis Que lo enseñe Pues dejármelo En los comentarios Adiós o algo Buah, es que yo creo Que lo tengo muy claro El baile de ninja Va a ser nuestra elección Ya he vuelto, tío Vale, vale, vale Perfecto Tío, tío Tío, tío Vale, chavales, vale Caja roja Enviada Me ha mandado Gracias ¿Un regalo? Sí Destructor Eres un maldito grande Feliz cumpleaños ¿Qué te he regalado? Ábrelo, ábrelo, ábrelo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! El estilo ninja, tío ¿Te gusta? Mucho, tío Pues tío De verdad Feliz cumpleaños No sé cómo van a reaccionar tus amigos Pero solamente te digo Que tu abuela Es una maldita grande Y ahí tienes el gesto Gracias, tío Venga, chao Este hombre es un maldito grande Y bueno, chicos Espero que os haya encantado este vídeo Comentadme por aquí abajo Cuántos años tenéis Y qué os han regalado En el último cumpleaños Yo soy Barta Espero que os haya encantado ¡Adiós!